Buenas tardes, estamos aquí reunidos para presentar un libro de la escritora Laura Lozano y está junto con ella Antonio Montero. Muchísimas gracias, bienvenido a la biblioteca para realizar estas actividades que lamentablemente tendremos que hacerlas virtuales, pero aprovechamos esas circunstancias y tenemos que seguir con nuestra rutina, con nuestra vida, difundiendo la literatura, difundiendo a los escritores malagaños y... malagaños y cualquier lugar. Así que bienvenida Laura. Voy a decir una serie de cosillas sobre Laura Lozano Ramírez, una escritora, escribió esta obra, una Erasmus para Laura en el 2012 y esta es su segunda edición. Ahora ella hablará de la segunda edición, de lo que ha supuesto y lo que va a suponer porque parece que va a tener una segunda parte. Laura nació en Córdoba y comenzó a escribir, su determinación de escribir, comenzó a los 14 años contando historias a sus compañeras, siempre la literatura oral, por eso la importancia en la franja de edad infantil de la literatura oral porque desarrolla muchas las potencialidades. Bueno, pues entre su obra podemos destacar La Perla de Kurtaba, que es de 2018 y en el de 2019 colaboró con un libro solidario de las ediciones Azimut, con Mundo de Mujeres, con su relato La Cita. En el 2012 también publicó Una luz en la oscuridad, en el 2013, Irina, que creo que viniste a presentar, ¿tú has presentado alguna obra anteriormente en la biblioteca? He presentado a otros autores. Sí, sí. La obra ya es la... Antonio Achico, a Rafael García Estedes, entonces he presentado varias veces, incluso otros autores de ediciones Atlantis en esta misma sala. Sí, sí, sí. Eres una gran colaboradora de la biblioteca. Sí, y además para Atlantis soy presentadora aquí en Málaga. También escribió en el 2014, publicó en el 2014 Requiem por una verdad. Le han concedido varios premios, como el Premio Córdoba, Patrimonio de la Humanidad, con su relato Sueños y Recuerdos de Córdoba, en el 2011. En mayo de 2014 gana el Premio Internacional de Valga Mediós de la Literatura Erótica, escrita por mujeres con un paraíso después del paraíso, recibiendo la unanimidad del jurado, quien afirmó que era una obra tragresora, escrita con pulso y talento. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio Montero, también del colectivo... Montoro. Montoro, también del colectivo malagueño de escritores, al igual que Laura, que van a hablarnos de una Erasmus para Laura. Bienvenida. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Hola, buenas tardes, Antonio. Bueno, aquí nos trae esta escritora cordobesa, Laura Lozano, afincada en Málaga, y secretaria del colectivo malagueño de escritores. Antes de abordar el tema del libro y ver algunos aspectos de la Laura escritora, Laura, ¿cómo nace en ti la idea de ser escritora? Bueno, la idea de ser escritora, como bien ha dicho Tonia, nace en mí a partir de ese momento en que yo empiezo a crear historias orales para contárselas a mis amigas cuando hacía el bachillerato. Tenía 13, 14 años. Entonces, cuando nos reuníamos o bien en el recreo o bien en el autobús, pues yo contaba esas historias, hacíamos corrillos, ellas estaban muy interesadas, hasta que una de mis amigas me dijo ¿por qué no escribes estas historias y no se pierden? Porque una vez contadas pasaban al olvido. Claro. Y entonces me dijo eso, que ¿por qué no las escribía? Y yo, pues, no es mala idea hacer un cuaderno, un blog con estas historias. Y en ese momento, en plena adolescencia, pues, emitieron en televisión española la película de los Beatles que no chela la aquel día, Hard Day's Night. Y fue tal el impacto que causé en mí aquellos chicos, que yo, pues, hice una historia captando ese impacto, no una historia de esos chicos, sino ese impacto que había causado en mí esas personalidades, lo divertidos, lo abiertos, lo comunicativos que eran en la película. Y fue la primera historia que yo escribí. Y a partir de ahí, empecé a escribir, vi que me, bueno, he sido una gran lectora desde pequeñita. En el colegio teníamos una clase que se llamaba Hogar. Entonces las monjas, sí, las monjas ponían siempre a una lectora en la mesa del profesor, mientras nosotras hacíamos lo propio que tocara el día en la clase. Y solíamos leer a Annie Blyton, los famosos libros de los cinco. Y luego, a partir de los 12 años, pues, mis padres me regalaron una colección completa de Julio Verne, de Mark Twain, de Carl May, que escribe siempre historias del oeste, pero enfocadas juveniles. Y yo me sorbí a aquellos libros. Y más de una, Jack London, que aquello fue un impacto también para mí, aquel libro, La llamada de la selva, fue un libro que ha marcado un antes y un después de la lectura para mí. Y más adelante, a los 18, 19 años, me encontré con Harold Robbins, escritor americano, novelista americano, y leí una obra suya llamada Traficantes de Sueños y ahí fue ya donde eso me causó un impacto enorme. Y yo dije, yo quiero escribir como este hombre, yo quiero hacer algo así. Ajá, ¿quiere eso decir que estos autores que leíste siendo jovencita, siendo niña, casi, son tus favoritos o los que han dado, han motivado? Han motivado, sí, sí, favoritos, favoritos. Sí. Y de hecho, esa obra concreta, Traficantes de Sueños, de Robbins, fue eso, el detonante. Sí, el fijarme en la maestría con la que estaba escrita, fue una obra preciosa, la recomiendo, y entonces yo decidí que eso, que a mí me gustaba hacer lo que había experimentado leyendo a todos estos escritores. Entonces, por lo que nos estás contando, ¿eres autodidacta o has recibido posteriormente...? Autodidacta por completo. Ha sido una formación de escribir y reescribir. Hay novelas que he escrito hasta tres veces. O sea, una de las cosas para la obra es una de ellas. Bien, ¿por qué no nos cuentas algo sobre tu experiencia creativa, sobre la trayectoria como escritora? Como escritora. A partir de estos primeros indicios. De estos primeros indicios, pues bueno, escribí, como me pidieron mis amigas, la primera novela, vamos a llamarla novela, que escribí, fue un Erasmus para la obra, pero no se llamaba así porque no existía en aquella época la beca Erasmus. Entonces, fue pues eso, crear una historia, meterla en un contexto estudiantil, porque en un momento era divertido que nosotras, mis amigas y yo, fuéramos las protagonistas de nuestras propias historias, era divertidísimo. Entonces, lo pasábamos bomba, bomba, y por eso los nombres son relativos a nosotras mismas. Y más adelante, bueno, ya vi que aquello tiraba de mí y empecé a crear historias, pues lo mismo de ciencia ficción, lo mismo de misterio, lo mismo de, así, paulatinamente. Luego mi vida sufrió un golpe duro, que fue el accidente de mi marido, entonces tuve que dejar de escribir y de dedicarme a esta actividad porque fue unas secuelas que duraron muchos años y tuve que atender a mi familia, mis hijos, mi casa y no podía dedicarme a ello. Entonces, hasta, pues, 39, 40 años, que volví a retomar una historia que había escrito a los 18 y la volví a escribir, entera, por eso digo escribir y reescribir, no dejé de leer, por supuesto, y siempre que leía, hacía apuntes, estudiaba a los autores que leía. Y entonces, a partir de esa época, ya mis hijos eran mayores, no me necesitaban tanto, estoy hablando de la adolescencia ya de mis hijos, entonces yo me retiraba a una habitación que tengo en el piso de arriba y allí, pues, escribí una trilogía en que es una trilogía de misterio, de espionaje, de histórica, porque encierra dentro de ella el acontecimiento del 11 de septiembre y la caída de las Torres Gemelas y, por lo tanto, después la guerra de Irak está en el argumento de esta trilogía. Aún no está publicada porque no he encontrado a la persona que se interese por ella. O sea, después se convirtió, empezó a convertirse en una tetralogía y estaba escribiendo esto. Cuando mi hija ya en la universidad me dijo que, ¿por qué no escribía algo juvenil? Me dejaba de tanto misterio y tanto espionaje y tanto... Algo fresco. Algo fresco. Y que me acordé de esta novena que estaba empaquetada en un cuaderno, escrita a mano, a pluma, a pluma... Claro, ahora hablaremos de esa parte de la vida. Estaba empaquetada, la saqué, paré aquel proyecto y me dediqué a volver a escribir otra vez, porque lo que hice fue que yo revisé el argumento y, curiosamente, el argumento que creé con 14 años estaba totalmente válido. Era válido. Era válido. Claro, el estilo no, lógicamente. Empezar a escribir es como empezar a los niños cuando garabatean los papeles y luego la letra se va formando. Pues escribir es exactamente lo mismo. El estilo se va escribiendo a base de trabajar mucho. Y, entonces, la desempolvé, aumente... Algunos personajes... No, no adelanto acontecimientos. No adelanto acontecimientos. Ahora salió por ahí. Vale, ahora pasamos por ahí. Por lo que has dicho, claro, en aquel momento escribías en papel, pero... Sí, claro. ¿Hoy sigue escribiendo en papel o ya he echado mano del PC? Hace muchos años que eché mano del PC porque el PC te ofrece muchas ventajas a la hora de corregir sobre todo y de releer, pero he escrito muchísimo en papel. He rellenado libretas y libretas a pluma, ya te digo, a pluma. Muchas veces cuando dicen, ¿qué letra más bonita tiene? Digo, de todas las horas que he pasado de caligrafía, escribiendo. Y, bueno, estas novelas escritas en papel, yo las encuadernaba, les ponía portadas y todavía conservo bastantes en casa con esos manuscritos de juventud y están ahí como dos tesoros, son tesoros. Claro, evidentemente. Y, bueno, por lo que veo, le dedicas bastante tiempo. ¿Cuánto más o menos empleas? Bueno, antes de todo esto de la pandemia y de todo esto que estamos sufriendo, era yo más organizada a la hora de escribir. Tenía mis horas, cuando mis hijos todavía estaban en casa, solía escribir de seis a dos de la mañana, parando para la hora de la cena. Entonces, pero ahora estamos como anárquicos, como no hay tiempo, no hay actividades, no hay reloj, pues, entonces, suelo escribir de noche, que es cuando más inspiración tengo. Pero, si vamos, si me viene el chispazo, no tengo inconveniente en parar y ponerme a las manos a la hora, porque ya sabes tú, como escritor, que el chispazo se va. Sí, sí, sí. Y, pero bueno, ahora, pues, puedo dedicarle seis, cinco o seis horas diarias a la escritura. Y si ese chispazo aparece cuando estás dando un paseo, cuando estás en la cola, ¿qué ocurre? Y libreta y bolígrafo, libreta y bolígrafo. Y, bueno, en todo esto, ¿cuál es la mayor dificultad que encuentras tú como escritora? Que no tiene que ser frente al papel o en ese chispazo que me encuentre, sino en términos generales. Bueno, la mayor dificultad, la organización de la historia, porque no suelo escribir historias fáciles, me gusta retarme a mí misma, entonces suelen tener bastantes personajes, entonces darle una psicología a cada personaje, un carácter y relacionarlos entre ellos es complicado. Luego la documentación, no es que sea compleja, pero a veces no encuentras lo que estás buscando y te puede volver loca. Y cuando a mí se me mete una idea en la cabeza, quiero sacar esa idea adelante. Y a veces ni los medios, ni los mismos libros, no encuentras cosas que necesitas. Luego, si eso sucede, se recurre un poco a la licencia literaria. Entre la información que tengo, monto algo parecido a lo que voy a buscar. Pero por regla general no hay más dificultades. Nos podemos encontrar, una vez acabado el libro, llega el momento en que empieza a aparecer por ahí, a leerse, y los primeros contactos, y aparecen las opiniones. ¿Cómo llevas? Es la crítica, la crítica literaria, la crítica cercana. ¿La obvias? ¿Lees solamente la positiva? ¿Te revelas? Siempre que la crítica sea constructiva, yo la acepto. La acepto porque si alguien viene y me dice, te has equivocado aquí, y lo veo claro, lo acepto. Ahora, si el equivocado puede ser esa persona, también la enrebato. Lógicamente. Evidentemente. Evidentemente. No soporto la crítica destructiva. No soporto... Eso no, eso no me gusta. Y esa sí la obvio. Conforme veo que van por derroteros que no son netamente literarios o estilísticos, entonces sí la obvio. Pero por regla general la llevo bien. Y he de decir que gracias a Dios, o a las musas, o a quien sea, mis obras en general, en un alto tanto por ciento, tienen buena crítica. Estupendo. Y así es, sí. Bueno, los escritores se encuentran, y aunque hoy hay bastantes facilidades, pero en el momento a veces más difícil es el de la publicación. ¿Es fácil? ¿Es fácil publicar? Bueno, depende desde el punto de vista que se mire. Debido a que hay editoriales, metemos en el bombo de las ediciones todas, en que te ofrecen una publicación fácil porque su negocio es publicar, no editar, sino publicar, lanzar el libro. Entonces, eso sí te lo ponen fácil. La autopublicación es fácil, dentro de unas normas, pero si buscas un editor que te apoye, como ando yo buscando para esta trilogía que te digo, histórica sobre el 11 de septiembre y la guerra de Irak, no encuentro un editor que diga, yo te apoyo en esto. Que te defienda, claro que sí. Que me defienda, o un agente literario, estamos hablando de esas dos vertientes. Luego, por regla general, cuando ya has publicado, sí tienes más facilidad de entrar en este mundo. Luego existen esas editoriales que publican todo lo que le cae, de la jovencita y jovencita. Entonces, eso va en detrimento de las buenas obras. Que yo no digo que esas personas no tengan derecho a ser publicadas, pero primero tienen que sufrir un proceso de formación y que lo que se publiquen tenga una calidad mínima para ofrecerlo al público. Claro. Y bueno, ya tu opinión prácticamente de las editoriales está ya ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué escogiste ediciones del Genal? Del Genal. ¿Para el verano, para la obra? Pues, desde que pertenezco al colectivo malagueño de escritores, hay muchos escritores que son de ediciones del Genal, y conozco al editor, que es el gerente de Proteo Prometeo, y esto me llevó a plantearme que publicar con ediciones del Genal, pues podía crear un vínculo de unión con el resto de escritores. Todos pertenecemos a la gran familia del Genal. Entonces, al hablar con Jesús, Jesús Otaola, le expliqué, bueno, que tenía la novela, que había estado publicada durante dos años, que había cesado el contrato, y que, bueno, la tenía en un cajón. Y que quería explicarla por motivos que vamos a hablar después, no voy a adelantar acontecimientos, no quería adelantar acontecimientos, entonces hablé con él, me dijo que se la llevara a su secretaria, leyeron la obra, y me dijeron que sí, que la publicaban. Y es autopublicación, en esta ocasión. Y, bueno, aquí está. Estupendo, pues vamos a ir acabando ya este tramo, y vamos a ir entrando en tu novela, en un erasmo para la obra. Entrarnos en ese mundo fantástico. Pero sucintamente, antes de entrar en eso, ¿qué consejo les darías a los jóvenes que quieren empezar a escribir? Bueno, los jóvenes que deben empezar a escribir tienen que leer muchísimo. Antes de intentar decir, he escrito una obra. Tú puedes hacer relaciones, tú puedes hacer apuntes, tú puedes hacer bocetos, que pueden durar o tener una longitud equis. Pero leer es la base importante porque, para mí, personalmente, los maestros que van delante son verdaderamente los que nos enseñan. ¿Que quieres tener formación de escritura creativa? Perfecto. ¿Que quieres ser autodidacta? Perfecto. Y luego, una vez te has formado, y lo que escribes tiene, porque los escritores todos hemos pasado por esa etapa. Cuando empezamos a escribir y vemos nuestra primera obra manuscrita o escrita en el ordenador, es que es preciosa, que grandiosa es. Y realmente está llena de defectos que no vemos. Porque, ¿qué niño nos parece feo? ¿Qué hijo nos parece feo? Exacto. Exactamente, pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, no podemos dejar llevar de un falso ego. Porque no es que se quiera ser el mejor, sino que te parece. Sí, ser un poco autocrítico. Exactamente, hay que ser autocrítico. Y después, ser exigente con uno mismo. Retarse a uno mismo. Es un consejo que da muy buenos resultados. Y, por supuesto, leer y releer lo escrito. Escribir y reescribir lo escrito. Muy bien. Pues nada mejor para leer que venir sea a un palacio de lectura, como es este, la Biblioteca de Málaga. Palacio de lectura. De esos palacios que hemos tenido todos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que seguramente nos han ido orientando hacia nuestro mundo de escritores. Vamos a entrar ya en aspectos concretos. Pero antes de eso, me gustaría que tú nos hablaras, no ahondando demasiado, porque en eso vamos a entrar enseguida, sobre un erano para Laura. ¿Qué nos cuentas de esas 800 páginas de emoción de esta Laura que deja la tierra malagueña para irse a Londres, a estudiar a Londres? Bueno, es la historia de Laura y su hermana, que va con ella también en la beca Erasmus. Y es una historia que quiere transmitir frescura, autenticidad. Quiere transmitir los peligros a los que los jóvenes se ven abocados cuando ya empiezan a decidir por ellos mismos, son ya mayores de edad, pero no dejan de ser niños. Porque eso no es un clic que le das y de niño o de adolescente pasas a adulto y eres perfecto, sino que tienes que ir aprendiendo de tus propios errores. Entonces, un Erasmus para Laura es una historia precisamente en donde esos errores, esas acciones y reacciones, las consecuencias de esos actos, se manifiestan. Y bueno, a veces son buenos, a veces no son tan buenos, a veces son terribles. Y es lo que he querido mostrar. La dificultad que tiene, estos jóvenes que van de Erasmus, que están en la universidad, en acarrear su vida y sacarla a flote, porque no es fácil para ellos, no es una etapa fácil de la vida. Exacto. Pues los que lo hemos leído podemos dar fe de ese mundo tan convulso, tan precioso de la juventud y de los peligros. Y los peligros que se echan. Y de esa Laura Bernal, que se enamora de un chico llamado Paul, ¿qué tiene esta Laura Lozano relacionado con ella? ¿Qué tienen en común? Además del nombre, ¿no? Además del nombre. Además del nombre. Bueno, pues como te he dicho al principio, esta historia está basada en aquel argumento que yo escribía a los 14 años. Y claro, la protagonista éramos mis amigas y yo. Por eso se llama Laura. Cuando volví a escribirla, quise cambiarle el nombre. Porque no quería que hubiera una redundancia entre el autor y la protagonista. Pero sucedió en mi vida la terrible pérdida de mi madre. Que ella había seguido la novela desde que nació. Y no la vio convertida en libro. Qué linda. Entonces, lo digo al principio, Laura no es mi experiencia. Laura no es mi nombre. Laura es un homenaje a mi madre. Porque mi madre ha sido mi fan número uno. Mi impulsora. Mi madre se subía conmigo a mi estudio a estar acompañándome mientras yo escribía. A darme ánimos, a escuchar lo que había escrito en el día. A decirme, aquí podías poner esto, aquí podías poner lo otro. Ahí te has pasado un poco. Entonces, mi madre, eso es un tributo, un homenaje, un tributo a ella. Y que cada vez que se hable de Laura, su nombre se nombre por ella. Qué bien. Qué bonito. Las madres. Aparecen otros protagonistas, además de Laura Bernal. Unos chicos divertidísimos. John, Paul, George, Richie. Y además con iniciales posteriores, John L., Paul Mack, George H. ¿Qué nos puedes decir de estos personajes? Bueno, pues como he contado al principio, esta idea me vino de la película que no eché la de la caldía. Esa es. Ajá, de Ignat. Entonces, lo mismo que mis amigas le dieron nombre a los personajes, ellos dieron nombre a los chicos. Ajá. Por eso es Paul MacClellan, no MacClellan. No MacClellan. No MacClellan. Sí, sí, sí. Pero aquí existe lo estupendo de que en los años me han permitido, el hecho de que estuviera la novela tanto tiempo guardada, me ha permitido crear a estos personajes y sus identidades, porque a partir de ese momento en que yo vi A Hard Day's Night, los Beatles captaron mi atención. No solo como músicos, sino como personas. Entonces, a lo largo de mi vida yo los he seguido en todo y para todo. Son fuente de mi inspiración. Son los descubridores también de mi creatividad, a través de su música. No tiene nada que ver la música, o sea, la poesía de las letras con la narrativa, pero es así. Es así. De hecho, es la única música que puedo escuchar cuando escribo. Ni clásicos, ni otro tipo de... Tienen que ser los Beatles, si no, no pongo nada. Un apunte. Un apunte. Tienen que ser los Beatles. Los pongo ahí, bajitos, y ahí están. Bueno. Luego, incluso cuando he estado en un periodo de... Estoy atrancada, no sé cómo seguir, el ponerlo, escucharlo, el relajarte, pum, ha surgido la idea. Son como unas musas para mí. Entonces, como estaba diciendo, a lo largo de la vida he leído tanto sobre ellos, he escuchado tanto, he indagado tanto en las canciones. He comparado tanto que he llegado a formarme un perfil psicológico de cada miembro. De cada uno. De cada uno. Y cuando mi hija me pidió que la escribiera para ellos, para su grupo, pensé que era un reto que todo eso que yo conocía de ellos, sus familias, sus entornos, cómo vivían, dónde vivían. Sería divertido crear unos personajes, unos prototipos con esas personalidades, pero nada que ver con la música. Lo primero, los nombres. Ponerle los nombres, los nombres de sus padres, los nombres de sus hermanos. Son los personajes que conforman las familias de estos chicos. Ya veo, vamos, adentrándose en el mundo de la novela, que los personajes aparecen muy bien descritos. No solamente por el aspecto y la formalización de la forma de vestir, de la forma de hablar, de lo que hace cada uno de sus actos. Y además aparecen contrapuntos, ¿no? El John, malvado, cruel, tal, frente a esa Laura, una niña cuasi perfecta. Pero aparece en algún momento también de Laura, en el que deja uno de pensar si es sencillamente un lapso o una intención. Como por ejemplo, cuando le dice a John que la está alabando porque se ha puesto un vestido rojo, y ella le responde, gracias, ya lo sabía, por eso me lo puse o me lo compré. ¿Qué es en ese momento esa Laura o esas descripciones? Has captado muy bien eso que has dicho. Laura es una chica adorable. Es bonita, es atractiva, es inteligente, muy inteligente. Y bueno, la relación que la une en ese momento a John Lane, vamos a hacer el inciso que es Lane, él está intentando convencerla de atraerla a su grupo en ese preciso momento de la novela, a su grupo de estudios. Están en una discoteca llena de ruido. Él insiste, insiste, y ella lo que quiere es que no solo la elija a ella, sino que elija a otras compañeras, a su hermana. Entonces, como no ve la forma de convencerlo, le dice que la deje en paz y que el lunes decidirán, que ahora están divirtiéndose. Sí, sí, sí. Y entonces John trata de halagarla, diciéndole lo del vestido rojo, a lo cual ella le contesta con su misma forma de ser. Él es muy egocéntrico, muy egoísta, y ella le contesta de esa manera, déjame en paz. Con la empatía. Luego, sí es de decir que Laura y su hermana, que es pelliza con ella, es cierto que ella en algún momento de la novela se ve que, bueno, su ego juvenil lo tiene alto, su autoestima la tiene alta. Ella se sabe inteligente, se sabe admirada. Tiene a dos chicos detrás de ella. Entonces, y su hermana, que es un poco más opaca, no puede competir con ella ni siquiera con el físico, porque se parecen mucho. No son gemelas, pero sí se parecen mucho. Entonces, he querido marcar ahí esa diferencia entre las dos hermanas, que ella sabe controlar muy bien. Laura no se deja llevar de ese ego, pero sí lo tiene, claro que lo tiene. Porque es lógico que a los 18, 20 años uno se sienta el rey del mundo. Pero realmente en ese momento de la novela es una forma de decir, déjame tranquila. Lo mismo que tú, ignoras a los demás, yo te ignoro a ti. Yo te voy a ignorar a ti. A ti de esa manera. Cuando nos adentramos en el libro, desde el principio empezamos a ver en todos los capítulos cómo se va descubriendo un Londres y se descubre que tras esto, evidentemente, tiene que haber de alguna manera un exhaustivo trabajo de documentación, porque las localizaciones de los edificios, los lugares significativos, las descripciones se hacen muy pormenorizadas. En los espacios, en las calles aparecen Chomeli Park, High Gain, el barrio del norte de Londres, aparece la Barter School, una facultad de la mejor universidad de Londres. Aparecen grupos como Artic Monkey, un grupo indie. ¿Qué nos puede decir de esta abundancia de datos? Bueno, Londres es el escenario donde sucede en toda la historia y yo soy una enamorada de Londres. Londres para mí es un sitio muy especial y más especial se convirtió desde que mi hija viva allí. Pero lo ha sido de siempre, no es por el hecho de que mi hija viva allí. Londres y yo tenemos un idilio, como yo digo. Entonces, el ponerlo de esa manera tan pormenorizada, es la forma de darle la realidad que tienen esos sitios. Por lo tanto, los personajes colocados en ese escenario son reales. Cobran realidad. Cobran realidad. Porque si tú buscas en una foto o buscas en Google la misma universidad, la UCL, vas a ver que está allí y que es como yo digo. Por lo tanto, es un truco psicológico. Si hablas de ella de la forma en que yo hablo, esos personajes cobran esa realidad allí dentro. Exacto. Y en todas estas citas, ¿hay algunos lugares que cobrarán tal vez cierto encanto para ti? O sea, a mí me ha hecho mucha, me ha traído una simpatía especial el haber citado un pequeño cafetín que hay de la cadena Costa Coppi. En Torrington Play, que hay muchos en Londres, ¿no? Sí, sí, en Londres hay muchísimos. Pero, ¿por qué ese? ¿Es que tiene algún encanto especial? Sí, sí. Tenía. 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 Porque en 2015 lo cerraron. Cuando yo escribí la novela sí estaba abierto y sí, es verdad que tenía un encanto que para mí fue muy especial. Esta cafetería estaba en el sótano de la librería Waterstone, que está allí en el mismo campus universitario y se dedica lógicamente a vender libros para estudiantes, aunque la librería tenía tres pisos y podías encontrar literatura de todas clases, de todos los temas, pero especialmente su especialización son libros de texto universitarios. Entonces, esta cafetería, entrabas, todo era de madera, todo era muy inglés. Y tenías que bajar al sótano y ocupaba la mitad de lo que era el espacio de ese piso en el sótano. Y la habían decorado de una forma muy atractiva, incluso hasta que diera ambientes de estudio. Y tenía la peculiaridad de que tú podías coger libros y leerlos mientras tomabas café si querías ojear libros de la misma librería. Tenía esa peculiaridad. Aparte de que todo lo que se viene allí estaba buenísimo. Sobre todo el pastel de limón. Y por eso es hablar tanto de ella. Habíamos otras muchas cafeterías que también nombro en la novela. Pero son distintas. Aquella tenía encanto. Ah, sí. Encanto. Y por eso, bueno, siempre que he podido ir leído, tomarme un café, un latte. Pero cuando, en mi viaje de 2015, me encontré con que había encerrado. Qué lástima. Una lástima. Desaparecen algunos lugares con tanto encanto. En el capítulo 5 aparece con más relevancia un personaje que ya antes se había apuntado. A mí me sorprendió esa relevancia y me estaba preguntando, claro, desde ese momento. Y esto es, me estoy refiriendo a Pat, la madre de Port, que protagoniza un enfrentamiento tremendo, un diálogo fantástico con la amante de su marido, en pleno lugar de trabajo de él. ¿Por qué esta relevancia en ese capítulo y qué nos puedes decir de esta parte? Bueno, pues, voy a decir primero que cuando yo empecé a reescribir la novela a petición de mi hija, pues, empecé también a colgarla en un blog. De cara a sus compañeros que pudieran ir leyendo los capítulos. Bueno, la novela se convirtió, tuvo seguidores de todo el mundo de esos capítulos. Por supuesto, no está entera. Con unos comentarios muy positivos y Pat, que era un personaje comodín. Cuando yo creé a Pat, era un personaje comodín, empezó a cobrar importancia. Tanto era así que en los comentarios me pedían que escribiera más cosas sobre Pat. Y yo decía, Dios mío, si la historia no va por ahí. La historia no va por ahí. Pero bueno, haciéndole caso a mis lectores en aquella época virtuales. Una serie, claro. Sí, 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 sí. Empecé a crear a Pat como la madre trabajadora. Y creé un prototipo de mujer moderna, trabajadora, con un negocio heredado de su familia, una sombrería que tiene. Basándome en que yo estaba creando personalidades, como he contado antes, de los Beatles reales, su familia se desestructuró muy pronto. Entonces creé una familia desestructurada, pero ya a mi manera, lógicamente. Entonces le puse un amante al padre y ella está en esa época en que estás entrando en la premenopausia, en que empiezas a ver que la juventud se escapa, en que empiezan sus problemas de su matrimonio que se hunde, en que los hijos ya no son niños, son adultos y traen problemas adultos, de adultos a casa, en que tiene una hija rebelde y los problemas en la tienda, que no va muy allá. Y entonces, pues Pat enamoró a los lectores. Entonces, tanto es así que, lo hablaré más adelante, se convierte en protagonista. Fantástico, fantástico. Y además tiene mucha garra. Hablarás de eso. Tiene mucha garra, Pat. Sí, se lo ve un personaje de carácter. Muy fuerte. Bueno, ya nos has dicho realmente cuál era tu intención en cuanto a la imagen que quieres dar de estos chicos y de la historia, ¿no? En la que se abunda en detalle los peligros de todo lo que aparece, ¿no? De sexo, droga, alcohol, anorexia, urinia, etcétera. Pero hay una de las cosas que hemos pasado así, por encima, al hablar de los espacios. La arquitectura es la que ha creado, es lo que están estudiando los chicos. Pero, ¿por qué has escogido arquitectura cuando es uno de los temas más difíciles de tratar en cuanto a un escritor se plantea? Sí, sí, sí. Doy fe de ello. Pues la arquitectura la escogí precisamente por la creatividad. Porque es una ciencia libre en la creatividad. Tiene sus bases, tiene sus normas, tiene sus matemáticas ahí perfectas. Pero el arquitecto es libre de imaginar lo que quiera y de llevarlo a cabo dentro de su función, crear edificios. Y es un punto de unión muy importante entre los protagonistas Laura y Paul. Porque al ser una función creativa, es una función espiritual. Y eso los une. Porque ambos ven la arquitectura desde el mismo punto de vista. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí, sí. No sé cómo cuando se ponen ellos a hablar. Sí, sí, sí. Están unidos en un nexo muy fuerte. No solo es el amor que los une. Es un vínculo especial entre ellos. Es un vínculo especial la arquitectura, por eso. Bien, vamos a ir pegando ya un salto porque tenemos que pasar a otros temas que nos quedan, que son más rápidos. Esto nos requiere un poquito de más atención. Si nos acercamos a las últimas páginas del libro, del final, a la conclusión, ¿cómo calibrarías tú o cómo te gustaría plantear o has planteado esta solución final? Como una conclusión feliz donde el amor triunfa, donde se puede o que se sufre una cierta desilusión, o que hay una esperanza y una herida abierta, una cierta incertidumbre, o lo has dejado abierto, o te gusta, porque no quiero hacer spoilers, o te gusta dejarlo abierto para que el lector imagine y adecúe ese final a su propio... En un principio quedó abierto de esa forma, en un principio. Era una herida abierta con una tirita, puesta para cubrirla. Pero resulta que en el blog del que he hablado antes, hice una encuesta a los lectores con varias preguntas. ¿Quién te gusta más? ¿Cuál es tu personaje favorito? Tal tipo de preguntas así. Así. Y la última, creo recordar que era, ¿te gustaría que tuviera una segunda parte? Un 84% dijo que sí. A mí me asustó aquello, porque yo había echado todo lo del argumento. La que habla en el asador. Sí, sí, la había echado en el asador y dije, bueno, ¿y ahora qué hago yo para hacer esta demanda tan grande? Y cuando releí el final, vi que todas esas cosas que quedan a juicio del lector eran propicias para retomarlas y darles una conclusión en una segunda parte. Por eso el volver a publicar y hacer esta segunda edición, y que su hermana gemela, la segunda parte, que se llama Proyecto Final, ya está escrita, tengan el mismo aspecto. Pues nos lleva esto que nos has dicho a la siguiente pregunta, que al parecer no todo es planificado, sino que aparecen momentos y muchos detalles en los que al escribirlo te deja llevar por la imaginación, por la marcha o por lo que surja. Por lo que surja, exactamente. Planificado fue la base del argumento. Ahora cuando cada capítulo va surgiendo y va pidiendo, los mismos personajes van pidiendo esa acción que ellos luego realizan y esos sucesos, van pidiendo también qué hacer, ateniéndonos siempre a sus personalidades, a su forma de ser y a la relación que tienen entre ellos. Y este proceso en el que están documentados, ¿ha sido muy difícil, ha sido complejo? Lo más complejo ha sido lo de la arquitectura, como hablábamos antes. Meterte en una facultad de arquitectura y entender, y sobre todo el lenguaje técnico, que a veces usan, incluso hasta cuando se pelean, usan pullas, esas pullas técnicas. Entonces, eso fue complicado. De hecho, me bajé un libro de problemas de arquitectura resueltos para poder entender, entre comillas, entre comillas siempre, la forma de cómo se relacionaban esos diseños con una física y unas matemáticas. Luego tuve también la gran ayuda de un amigo de mi hija que estudiaba arquitectura en Granada. Entonces, este chico jovial, un encanto de chico que lo nombro al final en los agradecimientos, pues me ayudó mucho cómo veía él la arquitectura, su visión personal. Y de hecho, en la obra aparecen muchas frases de él, de esa visión que me dejó conocer, y de que, bueno, estuvo en contacto conmigo a lo largo de toda la producción literaria de la obra. Y eso fue una base muy importante. Y después, bueno, pues ya imaginación, creatividad. También recuerdo que bajé algunos textos del famoso escultor Norman Foster, que también se nombra en la obra. Y entonces, esos textos tan largos, porque eran como conferencias. Y a Vitruvio lo... Ah, y Vitruvio, busquen un libro de Vitruvio, como se nombra aquí también. Pero Vitruvio, su forma de ver la arquitectura era bastante arcaica. Pero, en fin, ahí lo estudian. Le Corbusier, que este chico que he nombrado antes, pues era un enamorado de Le Corbusier, como arquitecto. Yamazaki, el arquitecto de las Torres Gemelas, se habla de ellas también ahí. Entonces, todo ese convenio estaba ahí metido. Y, bueno, luego la actividad de la creatividad, las musas... Y el desglosar muchas veces esos discursos, esas conferencias de Norman Foster me ayudó muchísimo, desglosarlas. Y en este proceso de documentación, ¿sería tu preferido o prefiere el hacer esquemas, el programar, el emborronar, el dejarte la imaginación? ¿Cuál es la parte más preferida para ti? Bueno, la parte preferida, por ejemplo, la documentación es primordial cuando se necesita, lógicamente. Y a veces es costosa, a veces lo encuentras rápidamente, pero sobre todo es crear el esquema, el esquema ya redactado y volver a trabajar sobre él. Con esa idea, esa documentación, esa información que hay ahí y rellenar. Eso disfruto muchísimo. Y en ese proceso, ¿qué parte tiene el porcentaje más alto? ¿El de inspiración, la creación de la obra o el proceso investigativo? La creación de la obra. La creación. La creación de la obra. Hombre, el proceso de investigación tiene el porcentaje que necesite, pero la creación de la obra es mucho más complicada, lleva más tiempo y, bueno, es más divertida. Bueno, y ahora que ya lo tienes terminado, que este hijo tan hermoso lo ves en la calle, ¿cuál es tu sensación? ¿Cuál es tu...? Felicidad, 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 felicidad porque veo que la segunda parte, de la cual estoy muy orgullosa, anuncio aquí que es todavía más bonita que la primera, porque ya son, ya dejan de ser esos chicos casi adolescentes, en esa frontera, sino que ya tienen 22 años y ya son adultos. Entonces, vemos todas las incógnitas que quedan al final, se van a ir resolviendo poco a poco, entonces me causa mucha felicidad verla así, hecha, porque sé que es la puerta que abre a esa novela que tanto me gusta, que tanto me costó escribir también, y van a estar las dos juntitas y van a ser muy bonitas. Bueno, ya nos ha adelantado que esa segunda parte, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas de ellos? Porque ya no es uno solo, ya son dos. Bueno, primero que gusten, segundo que atraigan al lector, por supuesto que se venda, y bueno, a ver qué crítica tiene, también la espero. Ajá. Bueno, nos adelantaste al principio de la entrevista, nos adelantaste ya algo, pero supongo que ahora nos lo podrá agarrar un poquito mejor. En los libros siempre, siempre hay algo suyo haciendo, un mensaje. ¿Qué mensaje es el que lleva un edad para la obra? Bueno, pues el principal mensaje que lleva es que tanto en el amor como en la amistad hay que ser sinceros. No se puede andar uno con mentiras, ni con dobles intenciones, ni con parches, ni siquiera. Porque al final surge la verdad. Sí. Y lo principal es que si la amistad es verdadera, bueno, se obvian esos parches, y si el amor es verdadero, se puede llegar al perdón. Pero todo lo que arrastra ese sufrimiento, que causan las mentiras, los parches, las dobles intenciones, los juegos, aunque no sean malintencionados, pueden causar daño, pues no se debe hacer. Ese es el principal mensaje. El fioso mensaje. El fioso mensaje. Ese es el mensaje que lleva la novela. Bueno, yo creo que esto ya casi obvia esta pregunta, pero porque la respuesta evidentemente la... Pero bueno, ahí está. ¿Te gustaría que estas dos novelas, esta historia, se llevara al cine? Uf, me encantaría. Sería... ¿Con actoras españoles? Me da igual, mientras tenga calidad, me da igual, pero claro que sí, porque sería, más que una película, sería una serie. Divertidísima, lo pasaría todo el mundo muy bien, porque son unos chicos muy divertidos, como has podido comprobar, con sus sombras y sus luces, pero divertidos. Te ríes mucho con ellos, con esas frases espontáneas, con esas ocurrencias, sobre todo con los chicos. Y esas soluciones retorcidas a las situaciones. Esas soluciones retorcidas que se buscan. Y pues sí, sería una serie, ya ves, divertidísima, o una película divertidísima. Bien, y para finalizar, danos una buena razón para leer tu libro, Laura. Bueno, una razón por eso, que es un libro divertido. Es un libro que tiene muchos mensajes, no solo ese que he dicho, me he referido a este, de la sinceridad en el amor y en la amistad, pero también hay que obviar siempre, hay que ver los peligros que nos rodean, no dejarnos llevar por la impulsividad de nuestras emociones o nuestros deseos y valorar a los amigos y a las personas que nos rodean, profesores, padres, hermanos, como hay que valorarlo. No dejarnos llevar nunca por un ego, por eso soy el mejor del mundo, como sucede en algunas ocasiones. No tener sombras, como tiene un personaje que se llama Vicky, tiene muchas sombras. Y dejarte ayudar también por los amigos que te quieren. Pues, desde luego una buena razón para comparar y leer el libro. Y nosotros, agradecer a Laura toda la respuesta tan extendida y tan agradable que nos ha dado a todas nuestras preguntas. Para conocer mejor un Erasmus para Laura, gracias a la Biblioteca Malagueña, para facilitarnos este lugar tan extraordinario, este palacio. Y para despedirnos recordarles que podrán acudir el día 13, sábado, a la firma de libros en Prometeo. Allí estará Laura, con su Erasmus, para firmar nuestros ejemplares. La hora saldrá en las redes, en Facebook, tanto en mi muro como en el del colectivo malagueño de escritores, porque todavía no me la han comunicado, pero será el 13, sábado, previo al Día de los Enamorados. Porque como gira en torno a una preciosa historia de amor, amor verdadero, que vence todas las fronteras y todos los obstáculos que le ponen, pero por eso es previo al Día de los Enamorados. Yo voy a darte mi libro para que me lo firmes aquí y ahora, en lugar de esperar a ese día 13. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Antonio, por esa entrevista que me has hecho, que me ha encantado, y a la biblioteca también, por su amabilidad de ofrecerme esta oportunidad de presentar mi obra. Muchísimas gracias a los dos. Ha sido emocionante escucharos. Además, tú estabas acostumbrada a hacer preguntas a los otros escritores. Escritores. Y esta vez te ha tocado a ti. Sí, es muy distinto, es muy distinto. Te ha tocado a ti responder a los escritores. Sí, sí. Pues vamos a ver qué le ponemos a Antonio. Tiene que ser algo especial.